Cuando te mueves pierdo la cabeza A mí me gusta mirarte a los ojos A mí me gusta cuando estamos solos A mí me encanta devorarte a besos De amanecer el uno sobre el otro A mí me gusta que me miras A mí me gusta que me besas A mí me gusta que me bailas Pierdo la cabeza A mí me encanta que me miras A mí me gusta que me besas Me vuelves loco Pierdo la cabeza Si asumías, tío, faltaría Carita de ángel bonita, de piel morena Me llevas loco, perdido, no sé qué hacer Cuerpo lindo y perfecto como cirera Y pegadito a ti quiero amanecer Y me dio una vez Si esto va a pasar Lo mío por ti es muy fuerte y no aguanto más Baby, pide lo que quieras Que yo te lo voy a dar Si tú me pides la luna la voy a bajar Baby, pide lo que quieras Pero déjame robar Un beso de tu boquita pa' mí na' más Si tú me pides la luna la voy a bajar Un beso de tu boquita pa' mí na' más Ya me estás tentando, sé qué estás pensando Tú me tienes todo el tiempo imaginando Dínalo otra vez, es que no lo ves Baby, tú me vuelves al revés, otra vez Y es, y es, acércate Y es, y es, pégate Y es, y es, a mi piel Baby, pide lo que quieras Que yo te lo voy a dar Si tú me pides la luna la voy a dar Baby, pide lo que quieras Pero déjame robar Un beso de tu boquita pa' mí na' más Si tú me pides la luna la voy a bajar Un beso de tu boquita pa' mí na' más Y es, 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 y ¡Gracias!